buenas bienvenidos como están sean bienvenidos nuevamente espero que estén excelente bienvenidos un episodio más para el canal estamos acá con una asus videojuegos f51 2j para quienes quieren saber el modelito recién los caminos quedan un costadito así y bueno vamos a estar contando características un poco el rendimiento para qué sirve y también el rendimiento en videojuegos para quienes quieren saber así que vamos al unboxing y arrancamos más lo que es la caquita es bastante simple como pueden ver tenemos acá en search of the incredible que dice ahí en búsqueda del increíble y acá está la notebook es bastante simple en el sentido de las videojuegos vienen todos iguales es un empaque bastante sencillo de cartón este como en los malos sitios como vemos acá el carnaval está escondido en un costado en un compartimento lo tenemos y todos y creo que no hay mucho más efectivamente no hay más nada es solamente el carnaval con los malos sitios y la duda así que vamos a ir viendo un poquito más en el detalle este equipo una vez la retiramos de la caja este sería el equipo si vamos a ir abriéndola para que puedan ver un poquito más el aspecto visual en detalle vamos a editar esto para un costadito y la vamos a acercar un poquito a la cámara y lo primero que va a notar a abrir el equipo como se darán cuenta es el tema de los marcos de la pantalla que son súper finitos esto es lo que están haciendo con todos los equipos actuales con la mayoría para que justamente pesen menos y ocupen menos espacio en lo que sería los plásticos de los bordes y esto también a veces las hace un poquito más chiquita a veces te va a encontrar que la máquina no es de 15 6 sino que es de 15 pulgadas también otra cosa que hacen es que las hacen más finitas se aparecen tipo ultrabook también para el tema del peso que sean más libres y en cuanto a la compu si es una compu bastante linda tenemos un procesador y 3 de décima generación con 8 gb de ram y 128 discos sólidos pantalla de 15 6 full hd con teclado retroiluminado blanco tenemos también el sensor de lo que es la huella dactilar aquí en el pad por la parte de conectividad tenemos por el lado derecho lo que sería el puerto hdmi un puertito usb c un usb común y tenemos también lo que sería un puerto de audio o micrófono acompañado de un lector de tarjeta así por el lado izquierdo lo que teníamos son dos puertitos usb nada más y eso sería todo lo que serían las conexiones comentando un poquito lo que es la compu en sí es una compu bastante rápida así a pesar de eso 1 y 3 los procesadores a medida que van avanzando son más rápidos que de generaciones anteriores por ponerle un ejemplo lo que es pcs escritorio por ejemplo 1 y 3 de novena rinde como 1 y 7 de tercera si teniendo en cuenta eso podemos por más o menos hacer esa ese cálculo lo que sería las nodu con algunas locos un poquito viejas con lo cual tranquilamente este equipo les podría servir para hacer diseño o usar programas pesados y diseños llámese de photoshop illustrator y demás este con total tranquilidad que van a andar muy bien en lo que el videojuego es una compu que anda bien dependiendo el tipo de juego que vos quieras jugar es decir no estamos en general un gamer pero puedes jugar igualmente ciertos juegos tiraría un feta 5 gráficos bajos tiraría un forma en gráficos bajos y dependiendo el tipo de juego lo puedes tirar en bajo un poquito mejor si no te va a tirar un warzone un apex porque además de ser un mundo abierto que tienen mucho consumo en si los jugadores abiertos ya son gráficamente pesado así pero pues para el counter y otro tipo de juegos en sí con la gráfica enterada del procesador que es una intel ultra hd sí por lo demás bueno nada es un equipo muy pero muy bueno no sé cuánto estará costando un país a gran argentina está alrededor de 80 y pico 90 mil pesos que bueno en dólares ahora no sé cuánto serán se lo voy a dejar ahí el screen pero depende en donde estés ubicado el valor va a ir cambiando dependiendo de tu ubicación eso sería todo mi maníaco espero que les haya gustado el unboxing esta reseña de este equipo cualquier duda que tengan ya saben cómo es esto me lo dejan abajo en la caja de comentarios agustín es mi nombre y es el canal que están viendo sigan las redes no olviden activar la campanita tenemos página web nueva ahí abajo que la vas a estar viendo donde publicamos noticias y demás cosas que vamos a estar subiendo y entre esas cosas que te pueden llegar a gustar son los juegos gratuitos que van regalando que los publicamos ahí también al menos regalando un juego así que están atentos a páginas seguirlas que eso lo vamos a tener siempre al día así que bueno gracias a mi manejo por centralizar otro episodio más de vidrio ni hasta la próxima chau y y y y y y y y ¡Gracias!